Te lo juro, Pau, te lo juro. Imagínate, para hacer un solo ladrillo, así como está hecha tu casa, se necesitan tres tipos de tierra. Hay que mezclarlas. Y dentro del horno donde se hacen, caben más de 25 mil ladrillos. ¿Sabías eso? Ah, chis, chis, dicen los mariachis. ¿Sabías? ¿Por qué no tenían idea? Pues yo tampoco lo sabía, pero el que me lo contó fue Zahid, porque fue a ver una fábrica. Confío más en Zahid, mejor vamos a verlo. Vamos a verlo, fíjate. Se diversó la construcción, desde un cuartito hasta un edificio, necesita esto que les voy a enseñar. ¿Quién es ahora? ¿De qué se trata? ¡Vámonos! Paseo, mi buen Alejandro, ¿cómo te va? Pues acá estamos trabajando, mira. ¿En friega tú desde temprano, va? Pues debemos empezar temprano, porque si no nos gana el sol, tenemos que apurarnos para terminar la buena hora. ¿Y este oficio quién te lo enseñó? Mis papás, desde joven. Usted eres joven todavía. Pues no crea, ya los años nos van deteriorando. Entonces tú siempre has sido una persona de trabajo, ¿no? Pues sí, desde el chamaco nos enseñaron a trabajar esto. Y pues hay que ejercerlo, pues no nos gusta estudiar. Hay que trabajar en el tabique. Exacto, ¿no? Pero pues tienes un buen oficio, ¿no? Más o menos tú, ¿a qué hora te levantas, tía? Más o menos a las seis de la mañana. A las seis ya que empecé temprano, por lo del sol. Y ya a las nueve de la mañana ya terminamos de hacer tabique. ¿Y más o menos cuántos tabiques te avientas así en un día que dices, hoy amanecí como tranquilo? Pues mínimo tenemos que hacer unas quinitas piezas, que es medio millar. Un veinte, si ya para meterlas al horno, ¿cuántos necesitas? Veintisiete mil tabiques. Pero además, por lo que veo, esto tú lo agarras como gimnasio, porque veo que le corres y subes, bajas. Pues ya en nuestro trabajo ya nos impusimos al diario, tenemos que correrle para que si no, no se nos haga tarde. Y por lo que ves, una friguita todo el proceso. A ver, cuéntanos más o menos cómo es. Pues tienes que empezar a mezclar las tierras para poder hacer el material, lo que es el tabique. Debemos de ahí de mezclar, son tres tierras. Se llama lama, barro y arenilla. Después de eso le echamos sabono, que es sabono de caballo, para poderlo mezclar. Y debe de quedar así el lodo como una masa. No inventes, si tú has de tener tus pies bien suavecitos, ¿no? No te creas, también se ve que están lisitos, pero no, es que en la tierra hay vidrios, hay piedras. Y hay que tener cuidado. ¿Y por qué lo haces así y no con, no sé, una pala o algo? Pues ahorita lo hacemos con el pie para que se bata un poquito más. Porque con la pala lo que hacemos y el asadón nada más es darle vuelta. Pero con los pies lo bates y lo vas haciendo más cremoso el lodo. Ahora sí que tú sí lo bates, ¿sabroso? Pues hay que intentarle. Hay que intentar batirlo bien para que salgan bien los tabiques. ¿Y ese no te lo pones como mascarilla en la cara también para que la tengas bien lisita? No, pues no. ¿Un baño de asiento? Menos. No inventes, entonces aquí se hace la magia. Aquí es donde nosotros cosemos el tabique. Cada mes y medio nosotros cosemos tabique. Pues ya ha de ser un buen show, ¿no? Luego cuando lo armes me invita. Como en un mes ya vamos a empezar a cargar el horno y te invitamos para que veas cómo es el proceso del acomodamiento. Yo pongo los pollos para que los hornemos también aquí. No, ya mejor los tres hechos, porque aquí cosemos puro tabique. Regresamos al foro de Sal el Sol y ahí luego vengo a ayudarte con calma. No, ¿cuál te vas? Mejor de una vez éntrale para que me ayudes. ¿Cómo después vas a venir? De una vez éntrale para que veas cuál es el trabajo. ¿Vas a estar así? Muy buena Alejandro, muchas felicidades por mantener vivo este gran oficio. Y hay que darles un ejemplo a toda la gente que hay que trabajarlo. Como decías, flojos hay mucho más. Donde sea.